Esta es la segunda parte del recorrido por el cementerio Prevístero Maestro, el cementerio más antiguo de América Latina, ubicado en el Perú, específicamente en su capital, Lima. Fue inaugurado el 31 de mayo de 1808 y es considerado uno de los campos santos más importantes del mundo, en mérito al patrimonio artístico que custodia. Algunas de las tumbas que pudimos observar en este recorrido son las siguientes, la de Pedro Paulet, ingeniero peruano pionero de la astronautica de la era espacial, también la de Daniel Alcide Carrión, considerado mártir de la medicina peruana por su sacrificio y heroica acción. La del poeta José Santo Chocano, la única persona que fue sepultada de pies en este cementerio. Una de las tumbas más visitadas en este camposanto es la de Ricardito, un niño que falleció cuando tenía 6 años de edad. Hoy en día es venerado por muchos que le atribuyen innumerables milagros, así también como muchas tumbas de presidente y héroe del Perú. Acompáñenme a la segunda parte de este recorrido por este majestuoso cementerio. Si aún no le ha dado like a este video, por favor dale like, comenta, suscríbete y dime en los comentarios qué tal te parece el video. Ya acabamos de salir del pabellón de los suicidas, señores. Todo el que está ahí fue que era un criminal, se suicidó, algo así. Todo el que está de ese lado, ahí en ese pabellón, que hay bastantes personas. Como él explicó, era algo que lo pusieron aparte, lo ponían aparte en ese tiempo, porque este cementerio era como de clase un poquito alta. Entonces lo ponían aparte porque nadie quería ser enterrado al lado de un suicida o de un asesino, así por el estilo. Así que seguimos el trayecto. Aquí ya viene ya la cosa, lo que es del museo, las cosas bonitas, son morxoleos, son como casitas. Allá en mi país le decimos panteones. Algunos no tienen sótanos, otros sí. Este no tiene sótanos, estos están abandonados. O sea, ya la familia ya no existe. Claro, no existe. Estos son cuidados, estos también son cuidados. Son limpios. Mira, estas puertas. Estos también son limpios. Los que están limpios son los cuidados, los demás son abandonados. Que ya, por ejemplo, ya la familia ya no existe. No existe. ¿Y allá, qué tal la iglesia allá arriba? Esa es la cripta de los héroes. Ahí están enterrados Miguel Grau con Bolognesi. Este es el primer peruano que fue a la NASA. Pedro Poblé. El que inventó los propulsores a chorros. Ah, oiganlo ahí. El primer. Oh, míralo ahí, sí. Claro, no ve, mira. Con un cohete. Sí. El cohete inventó los propulsores a chorros. El cohete. 1874 a 1945. Y ese carro. Y el prototipo. Claro. Y ese ahí. Este fue un presidente. Mira, acá tenía este. Como corona de bronce. Chambresa. Saqueadores, como se dice. Los mausoleos. Están un ángel, algo, ¿no? Ok. Y digamos que en sus tiempos, decía que cuando... Si te ponen una escultura de un ángel, es porque vas a llegar directo al cielo. Ok. No, en sus creencias, ¿no? Sí, de esos tiempos. Mira, aquí están esos mausoleos. Esto parece una... Como una iglesia, mira ese mausoleo. ¿Has visto de acá? Sí, sí. Un cementerio... Muy, muy interesante. Ya en estos tiempos, nadie construye cosas así. Porque eso cuesta bastante dinero. Y antes, las personas adineradas tomaban muy en cuenta su última morada. Ya nadie hace eso. En estos tiempos modernos, no nadie. Todos eran traídos de Francia, Italia. Mira, ¿qué dicen? Caudier, ¿qué será así? ¿Francés? Francés, ese fue el escultor de la imagen. Ah. Manuel González Prada, ¿quién fue? ¿Presidente peruano? Wow, miren. Una roca. Acá hay enterrado como 15 presidentes. Hasta un presidente chileno. Oh, ¿y por qué vino...? ¿Está vaciliado, seguro? Le digo, pero en ese tiempo no había cementerios en Sudamérica. Este fue el primer cementerio sudamericano. Así organizado. Por eso que tiene tantísimas esculturas así, pues. Sí. Porque antes las personas eran sepultadas en iglesias. Claro, en iglesias, en la fuerza común. Mira, esa es la llorona. ¿Por qué la llorona? Porque dicen que antes, la gente de plata, este, contrataba a lloronas. O sea, digamos, a la gente pobre, a la más fea. Las pobres iban y te contrataban para que te llores al muerto cinco días. Ella, a su vez, contrataba cuatro o cinco más. Señora, señora Ángela Salcedo de Puente. Bueno, así ponen esculturas también en iglesias. Porque en sus tiempos contrataban, pero hacían mujeres para que lloren. Eso es una práctica que no es muy antigua, ¿no? Porque, o sea, no dejó de usarse hace mucho. Porque todavía en los noventa se contrataban gente, lloronas, ingresadores. Ya hoy en día, ya casi no se ve, ¿no? Más que los cargadores, ¿no? Y ese Cristo tiene abajo, ese es como un altar. Pero, en realidad, está enterrado abajo. ¿Cómo se llama? Familia Espillaga Delgado. Ese es como un altar. Ok, ese es un sota, no sé. Y acá adentro también está enterrado abajo. También hay. Sí, un sota, no, señora. Claro, ahí tiene puertas, sí. Esos se entierran en los costados. Además, cosas, señor. Tienen cuatro, cuatro en cada lado. Puedo que son cuidado. Aquí empezamos las puertas tres. Ya estos son más sencillos, ¿eh? Un historiador acá. ¿Dónde está? Aquí también hay un cantante de peruano, de música aquí, ¿no? ¿Cómo se llama? Felipe Pinglo. ¿Felipe? Felipe Pinglo. Compositor y cantante, perdón. De su época famosa, ¿eh? Música criolla. Ajá. En esos tiempos, acá de peruano, se... Era la música criolla, el festejo. No había perreo. ¿Y usted qué música? Música trans. ¿Qué música que usted usó? Yo de todo, variado, variado. ¿De todo? Sí. ¿Para cuál es que usted le pega más? La salsa, ¿eh? ¿Usted es salsero? Claro, ¿salsero? ¿Los salseros siempre están amalgados? No, ¿cómo qué? Sí, los salseros siempre están sufriendo. Claro que sí. Este es... Leía. Este es un historiador peruano. Ah, ok. También es famoso en sus tiempos, ¿no? Ajá. Está en su nombre, su... Perdón, perdón de corazón a todos mis enemigos. No tengo mala voluntad para nadie. Deseo a mi querida patria, el Perú, grandeza y felicidad. Y al entregar mi alma a Dios, mis últimos pensamientos son para mis hijos. Ahí yace. Ok, vamos a ver. Diga ahí. Pero más para allá, más para allá. Aquí empiezan los héroes, dice usted. Los héroes peruanos, los que lucharon en las grandes batallas. Pero más para acá. Vamos a seguir para la crista de los héroes. La crista de los héroes está enterrado en mi Egrau. Los héroes son los héroes y los bolondeses. ¿Quiénes fueron ellos? Mi Egrau fue un almirante, pe. El que navegó el huéscar. Ajá. En la guerra con Chile, pe. Son muxoleos de familia Pudiente. Antes le decía Pudiente más que un millonario. Eso es lo que hacían eso. Sí, sí. No, se veía la prudencia en los cementerios. Porque no se veían de que esa grande mansión. Claro, acá había asientos. La mayoría eran asentados. Eso es majestuoso, señores. Miren. Acá tú pagas, tienes que pagar dos soles para que ingreses. Hay sótanas. Mira, esto tiene un sótano. Lo corto para explicar. Este cementerio tiene 22 hectáreas, me dijo, ¿verdad? 22 hectáreas. Más grande que el cementerio del ángel, que le queda al frente. Está al frente, claro. Este es inmenso. El ángel era más como de las personas pobres, si se puede decir. De menos dinero. Porque este es el museo. Por eso que cobran tan caro los tours. De noche, que hacen los jueves a domingo. Este, Daniel, así es Carrión. Este fue el que se inyectó la vacuna del... ¿Cómo se metió esta vacuna? Como decir, ¿no? El dengue. ¿Qué pasó? De su tiempo. Él fue... Él es un... Que estaba haciendo... Para que quería ser este doctor. ¿Y falleció en ese? O sea, para encontrar la cura, como todos se morían en ese tiempo. Él agarró y se inyectó la cura. El escritor peruano. Estos son... De la nación, ¿no? De su tiempo los... La nación. Los héroes. Al mariscal del Perú. Oscar Benavide. Este es un escritor peruano. Famoso. Ricardo Parga. Ricardo Parga. Oh, sí. Claro, sí. Muy famoso. Ahí está. 1833-1919. ¿Es un presidente? Sí, pero tiene una fila de un volcán ahí. 22 de agosto de 1930. ¿Así lo han hecho? ¿Qué es eso? Como que un volcán y solución o algo así. Un familiar. Aquí la mayoría son un moxoleo de familia. Mira, está pulido recién. Imagínate la diferencia. Ajá, sí, de pulido, sí, claro. De cómo era y cómo está. Eso es la familia. Claro, la familia de Pabra para que uno le haga mantenimiento. Y en otros, otros sótanos. Tú, más... Ya están cerrados. Más antes tú veías abierto. Este es por el fundador del cementerio. Espreviterio. Esprevitero. Maestro. Maestro. Nació en Vizcaya el día 24 de febrero de 1960. Perdón, 1766. Y falleció en Lima el día 9 de enero de 1835. Mira, ese es un cartón que voy a ver. Este es de bronce, ya. Este es un puro bronce. ¿Qué pasa es que... Miguel Servalli. El bronce era para embarazo antes. Esos son parmolitos. Puros bebitos. Aquí el ronco es peor duro. Aquí y al... Ah, este es de los niños. Acá le dicen parmolitos dicen a los niños. Parmolitos. Todos son... Todos. Estos penan duro acá y al fondo. Tú sientes que se ríen los ríos de las pelotas. Que eran duendes o los mismos niños, pero uno ve sombritas chiquitas de noche. Este es el presidente Prado y este es el general Prado. Este fue el general Prado. Por él fue que Perú perdió la guerra con Chile. Porque él pidió la colaboración de todos para que vean el oro, la plata, el dinero para que vaya a comprar este armamento. Ajá. Y nunca jamás volvió con armamento, nada así que o con la plata. Y con los años, su hijo se volvió presidente. El que está acá. El presidente Prado. Esta tumba. Por eso que después, con los años, el hijo lo puso su papá acá. Ah, lo puso como un héroe, ¿verdad? Como un héroe. Y sabe que al final, todo el mundo sabe la historia que es. Bueno, aquí sí hay edificaciones, señores. Miren. Bien, bien arreglado. Miren cómo se ve eso, señores. Miren. Acá está enterrado el fondo de las puertas. Pero no. Que está enterrado bajo un metro cuadrado. Parado. Ah, este fue el que sepultaron totalmente parado. Oiga. Aquí. Vamos a hacer. Enterrado de pies. El único. Como él quisiera. El único. Está el más frondoso árbol de la poesía castellana. El poeta peruano José Santo Chocano. Nació el 15 del mes 5 de 1875. Y falleció el día 3 del mes 12 de 1934. Este metro cuadrado que es la tierra. He buscado. Vendrá. Tarde o hacer. Hacer mío. Muerto al fin. Lo tendré. Yo no espero. Ya ahora más que un metro cuadrado. Donde tenga un día. Que enterrarme de pies. Bueno, eso es lo que él deseó. Ser sepultado de pies. Y ahí. Se encuentra. El único. La única persona que yo he visto. Que lo han sepultado. Totalmente de pie. Ahí está. El gran poeta peruano. José Santo Chocano. Aquí seguimos. Acá está también. Ramón Castilla. Ramón Castilla. Fue el presidente. Y también uno de los. Que hizo. Que los españoles se fueran del Perú. Ah, un héroe. Claro, también es un héroe. Este es un héroe. Este es un héroe. De independencia. Sí, este. Este se juntó también con. Está majestuoso su tumba. Su panteón. Nada. El Perú. El perú. El lútrismo. Gran mariscal. Ramón Castilla. Libertador. Del indio y del negro. Ahí está, señores. Estos leones se mueven. Se mueven de noche. Pobrecito. ¿Es verdad? Se mueven. O sea, no lo caminan. Si no, tú lo ves que su cabeza se mueve. Su cuerpo. Por eso nosotros no venimos hasta acá a rondar. Rondamos hasta la escalera nada más. ¿Seguro? De la escalera para allá no vamos para atrás. Ustedes deben meter miedo. Porque a la gente le gusta que le metan miedo. Allá están los parmolitos. Yo vengo a ser guía también por de noche. O sea, vienen pero... ¿Sabes qué, señor? ¿Y siente cosas, Iván? Ya, señor. Quiero sentir lo... Lo extra normal. Ya. Venga. Ya, vamos. Yo lo llevo, pero cinco personas. ¿Son tantos soles más? Claro, pero son cinco personas. Pero si yo lo llevo, escondidas lo llevo. Ok, si ese día yo no quiero manifestarse. ¿Se va a tener que devolver el dinero? No, sí se manifiesta. ¿Es seguro, eh? Seguroísimo, miren. Oye, yo te digo, aquí tú lo ves así. Pero más ese que al fondo. Los parmolitos. Esa es mía. Tú chocas la pared. Esa es más fuerte de allá adentro. Esa sí, bajada, bajada. Y por los niños casi. Ahí es fuerte. Aquí está, miren. El que te dije, el que se lanzó con su caballo. Alfonso Ugarte. Reto de Alfonso Ugarte. Muerto heroicamente en el Morro de Arisca. El día 7 de junio de 1880. Este fue que se aventó con el caballo. O sea, me dice que se aventó con un caballo. Se aventó corriendo al de abajo para que no le quitaran la bandera. Su inconsolable madre le dedica a este monumento. Ok. Miren, señor. Acá la puedes ver, señor. Del Perú. Así para que veas cómo son los balones. Ok. Si tienes llamas, vas a entrar. No, no, estaba haciendo. Mirad, ok. Así son las balones. Sí, sí. En los costados están enterrados y en medio. Imagínate de noche cuando lo quieran hacer. Ahí está. Vamos hacia arriba. Todo es mal, señores. Todo es mal. Y todo es traído de Italia y de Francia. Este mes nada de acá de Perú. Ahí de España también veo que trajeron ahí. Casi muy poco eso. Más son de Francia y Italia. Miren, señores. Este es el Cristo de los desaparecidos, ¿verdad? Ajá. De las personas que están desaparecidas. Qué malas. Si la gente viene. ¿Por qué tiene sus rostros así? Porque ya tiene años. El carcomido por los años. Ok. La gente viene aquí para que aparezca. Algo así. Claro. Como digamos un altar es para los desaparecidos. Acá viene. En el ángel hay una cruz. Aquí, ¿verdad? Aquí es. Sí, en el ángel hay una cruz. Sí, para los desaparecidos. Yo lo vi. Claro. En cambio acá no. Acá es un niño. Sí. A la espalda del niño Ricardito. Ah, falta el niño Ricardito. No hemos ido. ¿Y ese qué fue? Es un niño milagroso. Ah. Esos se vienen todos los canales de acá de Perú. La gente viene aquí a traerles. Sí, uff. Para su cumpleaños es el... Los celebran el 10 de diciembre. Viene desde las 7 de la mañana los niños de toda la frente hacen cola. Porque sus devotos vienen. No te miento que como 30 tortas hay. Mmm. Cada una hora viene, como decir, te ha hecho un milagro, ¿no? Vienes tú con un animador, un payaso, con tu torta y... Ese día ponen mesas, contratan limpiadores. Es un show. Y regalos, uff. La gente sale con bolsas de regalos. Oh. Y rifan siempre tres carros esos, esos de... A batería grandes. Ajá. Siempre vienen a... Siempre una señora trae. ¿Y tú traes a tu niño también? También, tengo mis dos hijos. Los traigo porque regalos por cantidad. A todos le dan a todos. Todo el mundo sale con su bolsasa de regalos. Ah, bueno. Es famosísimo, salió en todos los canales. Y el que hay. Míralo aquí. Ahí en el internet también van a encontrar su historia. Oh, míralo aquí. Los famosos salían en todos los canales. Milagroso. De todos los... Los comisiones, los milagros que hace... A la memoria de Ricardo M. Espe... Ah, fue su amigo, 8 de agosto de 1887. Y aquí está. Este es el nombre de él. Ricardo Melosquiade Speer. Speer. Dice que nació el día 10 de diciembre de 1886 y falleció el día primero de marzo de 1893. Para muy joven. Aquí está todo lo que es. Algunos siete años tenía. Todos estos son... Siete años. De todas las... Los milagros que le han hecho a la gente. La gente viene y le pone su plaquita. Mirate una foto de un niño ahí donde hay. Claro, es solo los milagros que le ha hecho, ¿no? El niño. Por eso que para el 10 de diciembre le hacen una fiesta acá. Lo más grande. El cementerio acá. Hasta las seis, siete de la noche. Miren los canales de televisión. Bien famosos este niño. Se la han querido llevar como cinco o seis veces. Ahora ya no pueden llevársela porque tiene un fierro. Así. Hasta aquí. Ya metido ya desde acá. Porque acá lo han cortado varias veces para llevarse. Para llevarse a los dos. Y aquí lo han metido acá y acá también por la pata. Miren todos los globos que tiene. Todas las flores que tiene. Este niño lo han querido bastante. Los coleccionistas. El del techo lo hemos salvado. Como tres, cuatro veces. Bueno mi gente. Hasta aquí este video muy interesante. Recorrido en el cementerio. ¿Qué? Previste lo maestro. Previste lo maestro. ¿De la mano de quién? Diga su nombre. De Ricardo. Ricardo. Lo ha conocido como Puchi. Puchi. El hombre que deja los cuartos de la comida. ¡Ah, bonito! Deja ese dinero. Deja ese dinero. Porque lo interrumpieron bastante cuando usted estaba. Estábamos grabando, ¿yó? Bueno, dígale. Mándale un saludo a la gente de Real Belén. Que lo van a ver. Un saludo muchachos. Espero que les hayan pasado bonito. Pero dígale el nombre. Un saludo a la gente de Real Belén. Un saludo para la gente de Real Belén. ¿Qué? Real? Un saludo para la gente de Real Belén. Real Belén. Un saludo de parte de Ricardo. ¿Desde dónde? Desde Barrios Altos. ¿Y el país cómo se llama? Perú. Perú, así mi mito. El sitio más turístico de Lima. Más tranquilo. Bueno, chao, chao. Nos vemos. Cuídense. Ok. Bueno, mi gente. Así mismo. Denle like. Compartan este video. Muy interesante. Me gusta. Si no están suscritos, suscríbanse. Así que, mi gente. Chao, chao. Chao.